Sega ha publicado en el sitio de Sega Japón una entrevista con Osamu Ohachi y Sachiko Kawamura, los cuales han hablado de cosas muy interesantes sobre las películas de Sonic, la rivalidad de Mario con Sonic y unas cositas más. Han pasado 32 años del nacimiento de Sonic, lo cual significa 32 años en el que Sonic no ha podido igualar los números ni la calidad de los juegos de Mario, y esto no lo digo yo, sino la misma gente de Sega, ya que se le cuestionó que como querían que fuera el avance de Sonic a futuro, a lo que respondieron que Sonic nació para competirle a Mario y que admiten que todavía tienen que lograr eso, pero que a pesar de que la rivalidad no es como antes, admiten que su propósito es el mismo que siempre, que es primero igualar a Mario y después superarlo. Pero aquí les dejo la traducción de cuáles fueron sus palabras exactas. En pocas palabras, quiero superar a Mario. Sonic fue desarrollado originalmente para competir con Mario, y todavía tenemos que lograrlo. Como respetamos a Mario, nuestro objetivo es alcanzarlo y superarlo. En cuanto a mi opinión personal iniciando por Japón, creo que para muchos ha sido una gran sorpresa que Sonic no sea tan popular en Japón, cuando uno pensaría que allá Sonic sería más popular que en otras partes del mundo, por el simple hecho de que sus creadores son nipones. Así que creo que en este aspecto Sonic lo tiene complicado en superar a Mario en Japón, pero creo que un buen inicio sería empezar a crear quizás un RPG de Sonic, un Sonic tipo party, u otros tipos de géneros que ayuden a que Sonic pueda llamar más la atención de los japoneses. Obviamente todo esto acompañado con otros productos que comentaré a continuación. En donde creo que Sonic lo ha hecho mucho mejor que Mario, es en el tema de las series, y quizás sea porque Nintendo apenas se está empezando a meter mano en este campo. Pero, aunque unas series son mejores que otras, las series de Sonic han creado ya muchos fans, como lo es Sonic X, Sonic Boom o Sonic Prime, las cuales han ayudado mucho a que Sonic siga creciendo en popularidad fuera de los videojuegos, para después atraerlos a sus juegos. Y en temas de juegos, se nota que en juegos 2D, han adoptado un muy buen estilo, que es el representar de una excelente manera, las cinemáticas como si fuera una serie animada. Pero me temo, que con esto no es suficiente para igualar y mucho menos superar a Mario. Un ejemplo es Sonic Superstar. Este juego es un muy buen juego de Sonic. Realmente dudaría que un fan de Sonic se quejara de este título. El problema está cuando se le quiere comparar con el nuevo Super Mario Bros. Wonder, y es aquí donde queda claro el por qué Sonic no ha podido superar ni alcanzar a Mario. Sonic y Mario pertenecen al mismo género, pero se juegan muy pero muy distinto. Es ahí cuando el juego de Nintendo se permite ser creativo y traer una gran variedad de aspectos jugables que hacen una aventura muy dinámica, entretenida, divertida y sobre todo muy creativa. Por otro lado, Sonic Superstar se ve muy bien, se juega muy bien, pero se siente un juego que ya habíamos jugado anteriormente. Cambia tampoco la jugabilidad, que para muchos se siente un Sonic con mejores gráficos, algunos pequeños añadidos, y con cinemáticas que adornan mejor la historia. Y así podríamos hacer una comparación de juegos inmensa, donde veremos que Mario siempre está un paso, dos pasos o los pasos que quieras por delante de Sonic. Y esto se debe a que son juegos que se juegan muy distinto, con un arte muy distinto, con personajes muy distintos, y donde la mayor parte de la comunidad ha adoptado a Mario como un mejor juego de plataformas, de carreras o del género que quieras. En el tema de películas, Sonic ha sido un tremendo éxito en el cine, y creo que este ha sido un gran trampolín para que muchos nuevos jugadores se acerquen y sean fanáticos de los juegos de Sonic. Pero una vez más, apareció Mario con una sola película, y batió todo tipo de récord dejando a las dos películas de Sonic por atrás. Es por ello que yo creo que Sonic lo está haciendo muy bien, va por muy buen camino, pero superándose a sí mismo. Porque para llegar a los números y la calidad de Mario, creo que aún le queda mucho tiempo para llegar a eso, y con esto no quiero ser pesimista. Ojalá algún día Sonic sea mejor que Mario, eso nos hablaría de que tendríamos un espectacular juego de Sonic, pero por ahora hay que ser realistas, y por ejemplo en juegos Sonic Frontiers, no está ni cerca de ser lo que fue Mario Odyssey, Mario 3D World, y mucho menos Mario Galaxy 2. Pero bueno, también es verdad que si Sega sigue manteniendo su mirada fija en querer conseguir la calidad y los números de Mario, está en su total derecho, ya que eso no les asegura que lo van a lograr, pero sí que se van a seguir superando, haciendo cada vez mejores cosas para Sonic, pero insisto, Sonic lo está haciendo muy bien, está sacando buenos juegos, está sacando buenas series, sus películas son muy buenas, y creo que Sega debe estar más que contenta con todo lo que está consiguiendo con Sonic. Tú, sinceramente, ¿qué opinas de este tema? De verdad, esto no se trata de fanatismos, sino de decir lo que uno piensa a través de lo que ha visto, jugado y vivido con estas dos grandes franquicias, y a mí lo que más gusto me da, es que después de tantos años sigamos teniendo cosas nuevas de estos dos grandes personajes, pero bueno, yo estaré leyendo sus opiniones en la caja de comentarios, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!